Tan solo quedan, dos vasos solos, y un cenicero, puras colillas. Frente al espejo, de un baño apago, mi cara blanca, se va gritando, y oigo una voz interior. Oigo la voz interior, oigo una voz interior, oigo la voz interior. Parece el circo, pero va en serio, justo la pausa, previo al disparo. Y oigo una voz interior, oigo la voz interior, oigo una voz interior, retirada. Por más que quiera escuchar, nunca termino de aprender. Cuando se acerca el final, siempre me toca perder. Por más que quiera escuchar, nunca termino de aprender. Cuando se acerca el final, siempre me toca perder. Siempre me toca perder. Siempre me toca. Y no la ventana, si quema mi luz, todo es tan claro, y tan certero. Por más que quiera escuchar, nunca termino de aprender. Cuando se acerca el final, siempre me toca perder. Por más que quiera escuchar, nunca termino de aprender. Cuando se acerca el final, siempre me toca perder. Siempre me toca. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!